Bueno, fue una realmente muy buena reunión, muy cordial, donde el Gobierno Nacional, en la persona del Ministro, no desconoció nuestro reclamo, sabiendo, como sabemos nosotros, que residencias están haciendo cargo del Gobierno. Es un paso importante respecto del Gobierno anterior, que no reconocía para nada nuestro reclamo. Nosotros estamos tranquilos, sabemos que tenemos ese derecho, así que lo que hemos quedado es que a partir de ahora se establecían equipos técnicos de las dos partes para seguir trabajando, para precisar conceptos y números. ¿Y el pago se va a hacer entonces el fallo de la corte? Ellos, el Gobierno Nacional, no desconoce nuestro reclamo y nosotros estamos muy tranquilos con el concepto. ¿Y la deuda que existe? Las dos cosas, se habló tanto de la deuda como del flujo de lo que viene. Y de nuevo, acá lo importante es que no hay un desconocimiento del reclamo de la ciudad. Ahora hay que trabajar, hay que darles tiempo para que un tema tan complejo como este se vaya desarrollando. Y lo bueno es que ese tiempo lo vamos a hacer en conjunto, lo vamos a estar trabajando en conjunto. Teniendo en cuenta la deuda, ¿ustedes van a poner en la mesa de negociación el traspaso de la justicia, por ejemplo? No, no, acá, hoy hemos hablado exclusivamente del tema... Bueno, pero hoy quedamos en eso, que los equipos van a trabajar en eso. ¿Pero puede ser una posibilidad? No, lo que tenemos que hablar es eso, justamente, de nuevo, se trabajó sobre el concepto general de la cuestión. Y de nuevo, no se desconoció nuestro reclamo y nosotros estamos muy tranquilos de ese concepto. Ahora hay que ponerse a trabajar, hay que darle al Gobierno Nacional el tiempo para poder analizarlo. ¿Van a pagar mes a mes? ¿Hay un compromiso para ponerse al día con la deuda o pagar el porcentaje que hay para la Corte? Claro, no hay un desconocimiento del reclamo nuestro. Y desde el lado nuestro, y esto es una opinión mía, los fallos de la Corte se acatan. Así que... ¿El Ministro de Economía reconoció el 350? No, no bajamos a ese nivel de detalle, sino respecto del derecho que tiene la ciudad a cobrar estos...